Bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor el programa de salud y bienestar de canal de la universidad de costa rica hoy nos encontramos en las afueras de la escuela de estudios generales a quienes agradecemos por el espacio el 14 de febrero no solamente se celebra el día del corazón romántico sino que también se celebra el día mundial de las cardiopatías congénitas a propósito de esta celebración vamos a conversar acerca de una de las organizaciones que trabaja brindando apoyo a familiares a niños y adolescentes que nacen con un problema en su corazón por eso está con nosotros la señora mariela méndez mariela es mamá de yamil cubero es un niño que nació con sus problemas en el corazón y es además presidente de asocardio que es la asociación de corazones valientes muchas gracias por estar acá con nosotros muchas gracias por el espacio con mucho gusto conversemos un poquito acerca de lo que son las cardiopatías congénitas de manera general aquí las cardiopatías congénitas es la malformación un daño estructural en el corazón de los bebés los bebés que tienen una cardiopatía congénita desde nacimiento vienen con ese problema y se dan cuenta los familiares antes hay probabilidad de saber antes que ya vienen con un problema el corazón es hasta después de que nacen ok es muy variado depende de cada caso hay muy poco porcentaje que diagnosticado prenatalmente los otros la gran mayoría son diagnosticados días después de su nacimiento o algunos en pocas ocasiones algunos años después del desarrollo que hace asocardio que es asocardio ok asocardio es una asociación que brinda apoyo emocional y educativo a todas esas familias a los niños y adolescentes que pasan por todo este proceso de una cardiopatía congénita cuando son detectados se les da el apoyo el soporte necesario y durante todo el proceso de internamiento quirúrgico y de aceptación que es muy importante la aceptación porque es una condición que los va a acompañar probablemente el resto de su vida el rol más importante es el de la familia que una familia bien informada porque va a ser la clave de cómo su hijo viva esa condición por el resto de su vida porque es por el resto de su vida entonces lo más importante es el apoyo que la familia le vaya a dar a ese menor o a ese adolescente y que la familia en especial su madre o su padre la persona que esté a cargo del cuido esté muy informada con su doctora de cabecera como inició asocardio ok asocardio inició bueno parte de mi experiencia como mamá como lo decías antes yo soy mamá de un chico con una cardiopatía congénita cuando él nació era fue una noticia inesperada a él se lo diagnosticaron a los dos días de nacido pues nos enviaron a la casa y era un mundo desconocido no tenía idea que era una cardiopatía congénita entonces me puse a investigar a buscar algún tipo de organización que exista aquí en nuestro país para recibir un poco más de información o ver qué era posible testimonios de otras familias de niños verdad saber historias de que la expectativa de vida de estos chiquitos verdad porque como te digo es algo incierto para uno es un mundo nuevo y en esa búsqueda no encontré nada en nuestro país todo me arrojaba a otros países entonces ahí me quedó la semillita y bueno luego tuve un acercamiento con varias mamás y pues les hice la propuesta de hacer una asociación y estuvieron de acuerdo y aquí estamos tenemos dos años de estar en esta lucha entonces el objetivo principal de azucardio es lo que nosotros vimos la necesidad en ese momento un apoyo para las familias ese es el objetivo de azucardio brindar todo el apoyo que las familias necesiten los niños los adolescentes y después de ahí se desplazan en muchas otras cosas propuestas objetivos que tenemos incluso trabajamos de la mano con el hospital de niños poder brindar todo ese soporte al hospital que ellos necesiten pero nuestro enfoque principal son las familias y normalmente bueno digamos que hacen o qué actividades realizan si realizan cuando algo solamente cuando alguien los busca o si planean actividades claro dentro de ese soporte a las familias nosotros como es un mundo incierto verdad nadie en las familias muy pocos son médicos verdad todos los demás somos cualquier otra profesión incluso este es la preparación lo que te decía antes que el papá sea empoderado que tenga conocimiento de lo que pueda pasar de los procedimientos que su hijo va a tener de cómo reaccionar porque muchas veces hay que reaccionar en cuestiones de segundos verdad con eso el corazón es así entonces nosotros dentro de las actividades que más realizamos son charlas charlas de apoyo para los niños charlas de apoyos para los padres hacemos charlas con los mismos el equipo médico del hospital verdad que es el programa cardiovascular pediátrico para preparación para los padres preparación antes de una cirugía entonces se les informa cómo hacer todo ese procedimiento charlas con psicólogos con los de estimulación temprana para los que son bebitos y ahora que estamos desarrollando un programa para adolescentes vienen todo lo que es las charlas para la preparación de estos adolescentes ya para la vida adulta entonces hacemos charlas hacemos actividades recreativas para los pacientes fiesta del día del niño celebramos todas las fechas importantes como ahora que bien pasó el día mundial de las cardiopatías congénitas el día del corazón y también hacemos como tipo convivios todo eso para el disfrute de las familias y los menores nuestra población es a nivel nacional de todas las partes del país tenemos familias que están dentro de nuestra asociación porque es una problemática verdad que afecta a todo el país o sea nuestra asociación vela por todos los pacientes que son atendidos en el hospital de niños y el hospital de niños aquí en costa rica es el único centro médico que atiende esta población el punto de encuentro digamos o de conocimiento por decirlo así es entonces el hospital de niños si hacemos muchas actividades fuera del hospital también pero la población es todo el territorio nacional regresan ahí sí fantástico bueno vamos a hablar un poquito más acerca de cómo trabajan cómo se organizan también pero lo vamos a hacer entonces en el próximo segmento vamos a hacer una una pequeñita pausa a todos los invitamos a que continúen con más de vivir mejor ya regresamos gracias por estar de vuelta con nosotros en vivir mejor estamos conversando con la señora maría la méndez ella es presidente de azúcar y es una de las organizaciones que existen en el país dedicadas a apoyar a personas a pacientes con problemas del corazón esta organización en específico se concentra en niños y bueno ahora también un poquito en adolescentes pero son niños pues que nacen ya con problemas del corazón lo que se le llaman las cardiopatías congénitas a propósito digamos bueno de toda esta colaboración que me decía que están digamos o que bueno a nivel nacional verdad que es que ustedes cualquier niño cualquier familia digamos a nivel nacional tienen cuántas personas o cuántas familias no sé verdad han conformado conforman en este momento la asociación ok actualmente tenemos alrededor de unas 300 dentro de la asociación pero nuestra red verdad que es el centro de contacto andamos como en unos 5000 si le pregunto pues un poco para darnos idea de que no son pocos tal vez los niños que nacen con estos problemas en el corazón aquí no el porcentaje es muy importante aquí en costa rica se tiene la estadística de que nacen en promedio 600 niños cada año con una cardiopatía congénita es un dato importante o sea debe haber en costa rica y una gran población de personas con cardiopatías congénitas bueno nosotros estamos iniciando como asociación entonces es un poco de trabajo de que la gente los pacientes nos vayan conociendo las familias es un trabajo arduo pero en eso estamos y este como como trabajan como se organizan digamos para hacer estas actividades ok y bueno está la junta directiva todo lo organizamos por medio de la junta directiva también tenemos muy importante un comité de apoyo ese comité de apoyo donde se organizan todas las actividades ese comité de apoyo importante es destacar perdón que es conformado por familias de chicos cardiopatas entonces son familias que deciden unirse a la asociación pero como modo de trabajo ok yo vivo esto yo quiero ayudar yo quiero apoyar y entonces a través del comité de apoyo hacemos todas las actividades y también nos organizamos con todo lo que necesitamos ok y lo digamos los temas de las charlas van surgiendo las mismas necesidades de las familias o propuestas por ejemplo por las mismas sí claro bueno la mayoría han salido de parte de la junta directiva algunos incluso por los mismos miembros del programa cardiovascular pediátrico verdad el hospital hospital y también hemos tenido sugerencias de las mismas familias entonces es un trabajo en conjunto y azúcar dio programa cardiovascular y las propias familias me imagino que tal vez hay algunos temas recurrentes en el sentido que tal vez bueno ustedes hablaron bueno como como aceptar pero pasa el tiempo y tal vez vuelven a entonces tal vez cuando entran personas nuevas a la asociación tienen esa necesidad de entonces tal vez hay temas que están tratando constantemente cada vez que entran si entre los temas más importantes de la aceptación y también la que surge siempre porque aquí en el hospital nacional de niños todos los días de la semana bueno de lunes a viernes se opera un niño con problemas en el corazón entonces siempre se está operando son familias nuevas que vienen a operarse entonces uno de los temas que más está constante es en el proceso quirúrgico verdad o sea instruir a las familias de que van a vivir en todo este proceso los cuidados que deben de tener antes de la cirugía y también después de la cirugía esa es la charla que tiene más movimiento incluso se hacen charlas mensualmente sobre ese tema porque como te dije todos los días se operan en el hospital a ver me imagino que ellos sí explican verdad que si dan cierta guía sobre estos procedimientos pero de pronto las personas a veces necesitan las familias las mamás los papás que alguien que ha pasado por lo mismo les explique un poquito más de verdad no es no sé no es porque no le crean a los doctores sino es por eso claro es muy importante que era lo que yo te decía o sea cuál fue mi primera reacción después del diagnóstico me dijo investigar verdad yo quería saber testimonios entonces que es lo valioso de azucardio como nos dice digamos por ejemplo la directora del hospital de niños es ese apoyo de una familia a otra familia darle un poco de seguridad o de luz verdad de que mire mi hijo ya ha sido operado tiene 15 años mi hijo nació hace 20 años con una cardiopatía congénita para una familia nueva que es un mundo nuevo una incertidumbre increíble usted ver otra persona que ya ha sido operado tres veces del corazón que realiza su vida normal ya por más que usted el doctor le diga mira es que aquí tenemos una expectativa del 90% aquí se hacen todas las cirugías son un éxito es un mundo diferente a que ya te digan mira mi hijo aquí está operado tiene tres cirugías a corazón abierto y hace su vida prácticamente normal entonces eso es lo valioso de azucardio verdad poder contar de un testimonio a otro y así hemos hecho durante dos años los 365 días del año contar historias y de muchísimas no solo la de mi hijo sino de muchísimas familias somos un grupo de apoyo para mamás nuevas entonces eso es muy importante dentro del hospital verdad el programa cardiovascular se hacen charlas mensuales para preparar a los pacientes que vienen a operar a los familiares de los pacientes que vienen a operar azucardio está dentro de esas charlas porque es eso que vos decís no es lo mismo que un grupo de profesionales el enfermero a cargo la trabajadora social a cargo el psicólogo a cargo no solo que ellos vayan y hablen y te expliquen de cómo va a funcionar adentro de la parte médica entonces azucardio está invitada a todas esas charlas mensuales para dar como ese otro apoyo verdad esa otra fuerza de que mira si es posible esa parte humana tal vez entonces ese es el trabajo más importante que nosotros realizamos y perdona lo hacemos muy en coordinación con el hospital verdad porque está la parte médica y está la parte de de familia la parte humana como se financian ok pronto si donaciones recursos propios incluso de las de las miembros de la junta directiva y si unas donaciones importantes que nos hacen alguna que otra empresa las mismas familias verdad que nos dicen nosotros queremos ayudar de alguna forma nosotros recibimos donaciones de todo tipo en especie de nosotros damos mensualmente pañales toallitas a todos esos chicos cardiópatas que están dentro del hospital y que necesitan ese recurso entonces constantemente nosotros estamos dando ese aporte a al programa cardiovascular soy el doctor elio garita soy especialista en cirugía de corazón y soy el presidente de la fundación internacional del corazón conocida como funicor las enfermedades cardíaco las enfermedades cardíacas siguen matando en forma más importante a nuestra población de hecho en nuestro medio las cinco primeras causas de muerte son cardiovasculares no estamos hablando de cateterismo ni de angioplastías sino que desde cuando ya todos esos elementos fallaron pues van a requerir un procedimiento un poco más invasivo lamentablemente con una población de cinco millones de habitantes estamos hablando que cerca de unos mil quinientos mil setecientas personas deberían de estarse operando en Costa Rica y aún con toda nuestra muy buena servicio social que tenemos pues estamos llegando si acaso a la mitad de ese número de ahí es que surgió la idea de poder desarrollar una fundación que pudiera apoyar a un grupo de personas que no tuvieran la capacidad de poder solventar ya sea a través de la seguridad social o a nivel privado un procedimiento o para su tratamiento cardiovascular y pudiéramos ayudarlo y hoy en día tenemos cerca de más de 60 personas que hemos podido apoyar de diferentes maneras ya sea a través de medicamentos a través de consultas a través de procedimientos también hemos podido apoyar algunos programas específicos de unidades de cuidados intensivos o de programas de recuperación propiamente de cirugía cardíaca que hay en el país y que requerían alguno de algún equipo pues hemos podido solucionar algunos de estos temas hemos trabajado ayudando en programas de rehabilitación cardíaca algunos de los pacientes que han sido operados y que han necesitado un programa de rehabilitación para mejorar y para como parte de su tratamiento y pues lo más importante que hemos estado trabajando es el tema de prevención el apoyo que le hemos dado a muchos de los pacientes ha sido básicamente o porque no están cubiertos por la seguridad social que hoy en día la gente cree que la gran mayoría sí pero no están todos los costarricenses cubiertos por la seguridad social o porque la seguridad social tiene algún tema limítrofe en el concepto propiamente de la facilitación de algún medicamento o de algún procedimiento o de algún dispositivo pues hemos tratado de trabajar en conjunto porque al final lo que queremos es minimizar el impacto de una enfermedad sobre una persona que a su vez tiene impacto sobre su familia y sobre su núcleo social y esto pues va a generar un deterioro económico pues en forma importante muchas personas creen que si no son médicos o si no trabajan en un área propiamente de salud no pueden ayudar en este tipo de fundaciones y realmente pues hay muchas formas de colaborar que no necesariamente tiene que ser el tema meramente económico pero nos pueden dar facilidades que ayuden a este tipo de pacientes o al tratamiento o a la corrección de estas enfermedades por otro lado si alguien pues quiere buscarnos estamos en la página www.funicor.org también nos pueden encontrar en Facebook como Funicor, como Fundación Internacional del Corazón que tenemos pues constantemente publicaciones, periódicas que hacemos incluyendo el tema de prevención y de enfermedades y de consejos cardiovasculares que pueden ser de mucha utilidad a muchas de las personas Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor Con nuestro tema de hoy Manos al Corazón estamos dedicando esta conversación a propósito del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas a este tema de las organizaciones que apoyan a familias de niños, de pacientes que han nacido con problemas en el corazón Ustedes a muchos de estos niños, bueno a todos estos niños yo creo más bien les llaman corazones valientes Exacto Por todo ese procedimiento, esos esfuerzos que han tenido que hacer no solo ellos sino también sus familias, pero ellos Claro, es como llamarlos de una manera, verdad, como darles honor porque en realidad son corazones muy valientes, son corazones que nacen con alguna malformación, algún defecto eso les conlleva una vida a veces un poco condicionada son corazones que han pasado por procedimientos quirúrgicos, verdad, si les hacen operaciones a corazón abierto incluso muchos niños reciben tres o más cirugías, verdad, habrán otros que solo reciben una y se les corrige pero hay otros que no, tienen muchos procedimientos a lo largo de su vida entonces nos pareció que la mejor manera era llamarles corazones valientes, los representa muy bien Sí, sí, muy muy bien, y me imagino también que, bueno, todas las circunstancias serán diferentes y hay, verdad, situaciones de situaciones en todos estos niños y estas familias pero habrá tal vez algún caso que nos pueda comentar alguno de estos chicos que nos inspire un poquito Sí, historias hay muchísimas, verdad, todos los casos, por más sencillos que sean, son súper importantes son de mucha lucha para el niño y para la familia, por ejemplo, yo veo reflejado en mi hijo, digamos que es un caso no tan complicado pero la lucha fue muy dura y muy difícil, pero así que se me venga en este momento a la mente puedo pensar en Nicolás Nicolás es un chico de 13 años que nació con hipoplasia al ventrículo derecho en palabras simples podría decir que no se le desarrolló la mitad del corazón, verdad, a eso se le llama hipoplasia, por decirlo de una manera sencilla Nicolás ha sido ya operado tres veces, en tres ocasiones su condición de vida antes de la tercera cirugía que fue el último procedimiento que se le ha hecho, que fue en el 2017 era un poco restringido, Nicolás caminaba 100 metros y ya él no tenía fuerzas, no tenía aire para seguir caminando la mamá tenía que llevarlo alzado o en bicicleta a la escuela, como en marzo del 2017 se le hizo el tercer procedimiento y la mamá dice en estas palabras, a mí me devolvieron otro Nicolás, el mismo pero diferente bendito Dios, verdad, y gracias al programa cardiovascular pediátrico ahora es un chico súper activo, se metió a clases de voleibol cosas que antes no hubiera podido hacer, verdad entonces también es donde aquí nosotros como familias agradecemos muchísimo también al hospital, verdad, a esos médicos súper profesionales y yo rescato siempre esto, a la seguridad social que tenemos en nuestro país que nos da la oportunidad de poder ayudar a estos chicos sí hay mucha expectativa de vida en estos chicos y la medicina siempre va avanzando si puedo decir que en Costa Rica tenemos un programa de primera en cuanto a cirugía cardíaca en nuestro país usted es asegurado y le cubren la cirugía así, cuesta un montón de dinero, verdad entonces eso es un aporte valiosísimo que a veces muchas personas no se ponen a pensar, verdad y está la otra moneda de cuántos niños han rescatado, verdad cuántos niños han podido ser salvados, sus corazones han podido ser reparados en esa sí, por supuesto, bueno, y es un hecho, verdad, la seguridad social en general en nuestro país y todo esto, pero bueno, aparte de ese valioso trabajo que hacen en el hospital de niños, en todo, me parece que no solo en la parte de cardiología yo creo que en todas las áreas, sí quería preguntarle, porque usted cree que es importante que haya, digamos, asociaciones de este tipo, como la de ustedes Ok, muy importante me parece que es educar a la población costarricense algo, no es que esté pasando algo, digamos, a nivel mundial uno de 100 niños son diagnosticados con cardiopatías congénitas, uno de 100 nacimientos a nivel mundial, no es una cuestión problemática a nivel país, no, así es a nivel mundial pero en nuestro país representa un número importante, o sea, son 600 niños que están naciendo entonces, me pasó a mí, yo no sabía, le pasó a un montón de familias y no sabían una detección temprana es importante, verdad, porque eso va a determinar que el tratamiento sea oportuno para salvar a ese niño entonces, si usted es una persona que usted conoce sobre las cardiopatías congénitas de qué trata, de qué síntomas tienen los niños cuando nacen cuando tienen una cardiopatía congénita y usted acude al centro médico si su hijo tiene algunos de esos síntomas, eso es importante entonces, a través de las organizaciones es que se levanta la voz sobre cada uno de sus fines, en nuestro caso las cardiopatías congénitas entonces, para mí, lo más importante de la organización es poder educar, poder sensibilizar, poder concientizar sobre esta problemática y número dos, para brindar el apoyo que las familias necesitan Muy valioso, sí, porque de pronto estaba pensando ahorita que me estaba diciendo eso, que sí es importante saber que algunos de esos síntomas, porque tal vez a los niños se los detectan como en el caso tal vez de su bebé a los dos días pero hay otros que se van para la casa y todo y eso está después que manifiestan algún síntoma entonces, como que los papás estén atentos a que pueden para devolverse al hospital Sí, es muy importante bueno, entre los más comunes en los reciben nacidos bueno, es que los niños se encuentren irritados que les hayan escuchado algún soplo, ¿verdad? porque como dicen los médicos, hay algunos soplos inofensivos y hay unos soplos que sí son importantes, que son los que, dice, detectan la cardiopatía básicamente es eso, en los niños un poco más grandes, ¿verdad? son desmayos, ahogo, dolores de cabeza muy fuertes entonces todo eso va a depender de la edad que tenga el menor Sí, pero como decía usted, es importante reconocer o estar, aprender y todo también tener esa relación con el personal médico Sí Ok, nada más, bueno, una de las últimas, de mis últimas preguntas que no quería irme, digamos, si tienen algún plan a futuro si tienen algún proyecto Ahorita, bueno, estamos trabajando muy fuerte lo que es un programa para jóvenes, para adolescentes, ¿verdad? que le llamamos Programa Jóvenes Valientes ese proyecto es el que estamos empezando a trabajar en este 2019 porque nace, ¿verdad? cuando Azucardio inició teníamos como muy proyectado a niños a los bebés, ¿verdad? pero ya estando dentro, ¿verdad? de toda esta población nos dimos cuenta que hay un número importante de personas que andan de los 13 años a los 18, 20 que digamos, podemos decir que están en el limbo no son ni adultos con problemas cardíacos ni son niños, ¿verdad? entonces, estamos trabajando con esto de la aceptación la preparación, porque es muy importante prepararlos igual que también la transición de cuando ya les den el cambio del hospital de niños a un hospital de adultos ¿verdad? toda la vida se han visto en el hospital de niños y los cineados, ¿verdad? entonces, todo eso lo estamos trabajando para prepararlos a ellos a la vida adulta todos esos aspectos psicológicos hay, por ejemplo, muchos casos de niñas, adolescentes que no podrán tener hijos, ¿verdad? según su condición cardíaca entonces, es prepararlos en todos esos temas y, pues, después de eso tenemos muchísimos otros proyectos en conjunto con el hospital que de poder colaborar con una futura área de cardiología que se va a realizar en ese centro médico ok, perfecto bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, la experiencia un poquito de lo que hacen ustedes de la experiencia pues, ojalá que sigan adelante ¿verdad? pensando en todas estas personas que hay familias que van a necesitar esa ayuda muchísimas gracias por la invitación y por ser parte de esto de ayudar a difundir un poco sobre el mensaje de las cardiopatías congénitas y educar a toda la población con mucho gusto gracias por su sintonía con Vivir Mejor desde acá le enviamos un saludo a todos esos corazones valientes que día con día luchan por estar mejor recuerde comunicarse con nosotros si gusta hacernos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico yoquierovivirmejor arroba gmail.com o al teléfono 2511-6959 hasta nuestra próxima edición ¡Gracias! Gracias por ver el video.